La joven rapera Ana Arisbet Sotofonte está desaparecida. Fue vista por última vez subiendo un mototaxi en el Catepec, en el Estado de México. Esto es lo que se sabe. Estamos haciendo la búsqueda de nuestra compañera Inof. En la zona la vamos a peinar. Hoy es el primer día de búsqueda. Así estamos todos nosotros los compañeros, buscándola a ella en las colonias como Escampestre Aragón, San Felipe de Jesús, aquí en Valle de Aragón Primera, Segunda, Tercera Sección, y aledañas aquí al metro donde se perdió o donde fue vista por última vez. Ana Arisbet Sotofonte, de 19 años, salió de su casa en la Alcaldía Álvaro Obregón, luego de una discusión con su mamá. Han pasado seis días y no saben nada de ella. Ella se salió en la mañana, sábado 8 de abril. Pues no sabíamos, o sea, no supe que si iba a salir, no me avisó no nada, claro que tuvimos una pequeña discusión como mamá e hija, lo normal de todas las mamás, de que por qué no haces qué hacer y así. Pero se salió y ya no supimos nada. Hice de almorzar, subí y ya no estaba mi hija. Por uno de sus equipos pudieron saber la última ubicación de Inof, como es conocida en el mundo de la música, pues le gusta rapear. Mi hija dejó abierta una tablet con sus buenos correos y todo eso, y ahí nos dimos cuenta que el dispositivo de mi hija daba aquí su ubicación. El martes venimos aquí por Valle de Aragón, no lo conozco muy bien. Ahí unos vecinos nos proporcionaron un video. El miércoles en la noche, como a las 10 de la noche, su ubicación era en la San Felipe. Y venimos por acá, pero como vivimos muy lejos, pues de aquí a que nos recogía un taxi, pues tardamos. Por la zona donde fue vista la última vez, hay varias cámaras de seguridad, pero la familia de Ana asegura que no los han querido ayudar. Las autoridades no nos han facilitado las cámaras del C5, ya que en esa zona se ubica Nesa, Ciudad de México y Ecatepec, y las únicas cámaras que nos han dado han sido las de la Ciudad de México, y nada más han sido una, la cual no nos dejaron ni ver el video, o nada más a mi mamá, no nos dejaron el video, ni nos dejaron grabar el video. Entonces no tenemos en cuenta si sí sea mi hermana o no sea mi hermana. Ante ello, familiares y amigos decidieron recorrer todas las calles de las 13 marcaciones para tratar de dar con el paradero de la joven, a quien su mamá pide regrese. Que regrese, que todos le extrañamos, que no va a estar mejor en casa, va a estar mejor en casa que en otro lado. Con información de Ángeles Velasco, Imagen.